Halloween 2024 en Costco parte 1 Yo soy María Clara, y esta es la primera parte del resumen de todos los productos que llegaron a Costco con temática de Halloween y Día de Muertos. Las existencias pueden variar por sucursal. Algunos de estos productos ya no están disponibles en las tiendas, otros sí. Y si todavía hay piezas disponibles en tu sucursal, es posible que lleguen a tener cupón. Aquí te presento los videos que les compartí durante la temporada, y en cada uno de ellos te muestro la fecha en que lo lancé. Ve por unas palomitas y te invito a disfrutar todo lo de Halloween 2024 en Costco. ¡Feliz Halloween! ¿En julio? Sí, empezamos. Ya llegó Halloween a Costco. Empieza la temporada, y Costco lo hizo con estos cojines decorativos que volaron en el primer día. Los que volaron fueron los fantasmas y las calabazas. Son cuatro diferentes cojines decorativos. Hay un fantasma, una calabaza, un cojín rectangular bordado y uno más de forma cuadrada. Sin duda el fantasma es el favorito, quedaba uno solo en la tienda, es muy suave y está lindo. Las calabazas me parecen muy versátiles, no solo como cojines, también para decoración de cualquier espacio. Y los otros dos se ven muy lindos en la sala. Ahora que si combinas todos, se ve mucho mejor. Cuestan 239 pesos. Y ahora sí, lo que tanto me preguntaron, Halloween. Como se los prometí, ya se los traje. ¿Listos? Yo sí. Arrancamos con Halloween en Costco. Que comiencen los Juegos del Hambre. Ya llegaron a sucursales. Halloween en Costco. Estos fueron los primeros en llegar. Casa de Halloween de Disney. Con luces y música. Su precio es de 1999. Barco pirata de Disney. Está animado con movimiento, música y luces. Mismo precio, 1999. Y esqueleto gigante. Su precio es de 4,999. Y todo está volando. Primero llegaron al Estado de México. Satélite, Atizapán y también Polanco y León. A Monterrey están a punto de llegar y también a Guadalajara. Que comiencen los Juegos del Hambre y suerte para todos. Ya llegó a sucursales lo de Halloween de Costco. Ya no quiero ir a Costco. Ahora llegó mi favorita. Calabaza de Mickey en Costco. Sí, qué bueno y qué bonito, pero ya suéltame Costco. La amo. Es enorme, súper colorida y las luces brillan muy lindo. Mide 52 centímetros de alto y 62 de ancho. Requiere 3 pilas tamaño C que sí están incluidas. Cosa que me encanta porque no lleva cables. El interruptor activa la luz que cambia de color y reproduce música espeluznante con volumen ajustable. Y no tengo nada más que decir, solamente que está bellísima y es mi favorita. Por fin llegó a mi sucursal. Cuesta 1,799 y voló. Espero que lleguen más. Ya llegó. Calabaza de Mickey en Costco. Aquí reportando desde un helicóptero. Ya llegó el reloj de Día de Muertos y mira qué cosa tan linda. Está hecho de resina, tiene un reloj al centro y también tiene iluminación. Mide 60 centímetros de alto, 36 de ancho y 16 de profundidad. Lo amé. Creo que se va a ver muy lindo en el altar. Requiere 4 baterías AA que sí están incluidas y tiene temporizador de 6 horas encendido y 18 apagado. Cuesta 969 pesos y sí se estaba vendiendo rápido. Si lo quieres, ya lo puedes encontrar en Costco. Qué elegancia la de Francia. Katrin y Katrina en Costco. Llegaron a completar la colección. Es un Katrin o una Katrina hechos de resina. Los detalles son hermosos. El cabello de la Katrina con sus flores y calaveritas. Y el sombrero del Katrin con glitter negro y los detalles plateados de su traje los hacen espectaculares. Y en juego con el reloj hacen la pieza completa. Los Katrines tienen luces LED en los ojos y temporizador de 6 horas encendidos y 18 apagados. Requieren 2 pilas AA que sí están incluidas. Cada uno cuesta 599 pesos. Pleno agosto y ya listos para el Día de Muertos. Katrin o Katrina, ya disponibles en Costco. ¡Qué horror! Ya llegó. Nuevo espantapájaros gigantesco en Costco. Está increíble. Tiene sensor de movimiento y mide 2 metros con 13 centímetros de alto. Es un espantapájaros con cabeza de calabaza. Reproduce frases terroríficas y tiene movimiento. Además tiene efecto de llamas que se iluminan con LED en la cabeza. Cuesta 4,498. Y ya está disponible. Ya lo puedes encontrar en Costco. Llegaron los disfraces de Halloween para niños pequeños. Están muy lindos. Hay un unicornio y un esqueleto de dinosaurio. Son de los de Rhydon que parece que vas montándolos. Cuestan 599 pesos. Y aquí se acaba la Cosco Novela de hoy. Si te gustó déjame un like. Y te veo en la siguiente. Adiós. Y en la Cosco Novela de hoy. El resumen de los productos nuevos de la semana parte 2. Mil novedades. Empezamos. 1. Llegaron pijamas para niños. Son de 3 piezas con diseños coloridos que me gustaron mucho. Cuestan 359 pesos. 2. Amé este juego con 3 canastas decorativas. Hechas de jacinto de agua, cuerda de poliéster y yute. A mí me encantaron. Cuestan 539 pesos e incluye 3 piezas. 3. Llegó una nueva lámpara de piso. Es de 3 luces con acabado en color negro. Cuesta 2.599 pesos. 4. Por fin volvió el carrito de madera para cocina marca Trinity. Tuvo cupón y ya terminó. Ojalá vuelva ese cupón. Está súper lindo. Cuesta 2.099 pesos. Y 5. Lo de Día de Muertos y Halloween. Llegó al espantapájaros gigantesco. Mide 2 metros con 13 centímetros y cuesta 4.498 pesos. También el reloj y los catrines para el Día de Muertos. El reloj está simplemente hermoso. Le gusta muchísima gente. Mide 60 centímetros de alto y tiene luces LED. Cuesta 969 pesos. Y para armar el juego completo, Catrín o Catrina. Cada uno cuesta 599 pesos. También llegaron las esperadísimas calabazotas de Mickey y volaron. Esta fue mi favorita. Cuesta 1.799 pesos. Además, calabazas de cerámica. Es un juego de 3 piezas y parecen estar hechas de estambre. Cuesta 999 pesos. Y por último, llegó el arco de calabazas de Mickey. Es para interior o exterior. Mide 2.7 metros de alto y 3.2 de ancho. Cuesta 9.999 pesos. Y el tío Costco nos tiene de cabeza con tanta novedad. ¿Y saben qué? Esta semana fue un caos. Conté que llegaron 16 productos nuevos. Y de ellos, muy poquitos llegaron a mi sucursal. O lo hicieron muchos días después que en otras sucursales. Así que le agradezco tanto a todos mis corresponsales que nos ayudaron a compartir. Gracias a ellos, toda esta semana pasada pudimos estar al día con las novedades. Gracias por estar aquí. Y gracias por una semana más. Los quiero muchísimo. Y empezamos una nueva semana. Yo soy María Clara. Gracias. Ya llegaron las linternas de Halloween a Costco. Y están increíbles. Están acabando rapidísimo. Hay de tres diferentes personajes. Mickey, Snoopy y Jack Skellington. Y mis favoritas son las tres. Son linternas iluminadas y con música espeluznante. Amo el detalle de los brillos y los murciélaguitos que se mueven por todo el interior. Miden 36.8 centímetros de alto y 15 centímetros de cada lado. Requieren tres pilas C que ya están incluidas. Y el interruptor activa el soplador de agua, las luces y la música. Además, tiene temporizador de 6 horas encendido y 18 apagado. Cuesta 999 pesos. Ya llegaron algunas sucursales y están de camino a otras. Esto es de la sucursal de Rafael Sancio en Zapopan. Si quieres una, múdate ya a vivir a Costco porque si no, no las alcanzaremos. Linternas de Halloween. Ya disponibles en Costco. Squish Mellows de Halloween. Qué bonitas, tienes que ver esto. Nuevas bolsas de Halloween para dulces en Costco. Hay tres diseños disponibles, negro, rosa y verde. Tienen un asa, muy buen espacio para los dulces y son suavecitas. ¿Qué te puedo decir? Pues son Squish Mellows. Cuestan 439 pesos. Van llegando y están en camino al resto de las sucursales. Por lo pronto me avisaron que el primer lugar al que llegaron fue la sucursal de Querétaro. Nuevas bolsas Squish Mellows para Halloween. Ya las puedes encontrar en Costco. Llegaron y esta vez son dos. Casitas de galleta de Halloween en Costco. Este año llegó una nueva versión, ahora son dos casitas en una caja. Incluye glaseado para galletas de dos colores, chispas brillantes de azúcar y accesorios de dulce, las puertas, murciélagos y más. Las galletas son de chocolate y están prehorneadas, así que todo el kit ya viene listo para armar. Cuestan 219 pesos y ya van llegando a todas las sucursales. Estas son imágenes de la sucursal de Jalapa. Hay muchas novedades de Halloween, ya las estoy subiendo todas a mi perfil. No te las pierdas para que alcances a conseguirlas. Nuevas casitas de galleta de Halloween, ya disponibles en Costco.